Bien, pues vamos a resolver este ejercicio de diseño de bases de datos. Aquí a la izquierda tenemos la descripción de requisitos y aquí a la derecha voy a ir tomando notas para después hacer el esquema conceptual. A partir del esquema conceptual obtendremos el esquema lógico y a partir del esquema lógico veremos cómo se puede obtener una primera versión de lo que es el esquema físico de la base de datos. Venga, pues empezamos a leer la descripción de los requisitos. En la empresa de desarrollo de videojuegos en la que trabajas se realizan cuestionarios siguiendo el modelo de gestión de calidad EFQM. Cada cuestionario que se elabora es para un colectivo concreto, clientes, empleados, directivos, inversores, etc. Y se utiliza para evaluar distintos aspectos establecidos por el modelo EFQM, como son la calidad de los servicios, la calidad de las condiciones laborales, los riesgos psicosociales, etc. Te han pedido que diseñes e implementes una aplicación web que permita a los distintos colectivos rellenar los cuestionarios. Para lo que necesitarás diseñar una base de datos que almacene toda la información relativa a los cuestionarios. Tanto las preguntas que forman estos cuestionarios, ¿verdad?, como las respuestas que dan los usuarios. Bien, fíjate, en estos dos primeros párrafos lo que se ha hecho ha sido contextualizar la aplicación que va a utilizar la base de datos que diseñamos en el ejercicio. Y esta es una costumbre que tenemos los profesores de bases de datos. Siempre ponemos uno o dos párrafos al principio para que te sitúes. Pero normalmente ahí no metemos las entidades y los atributos. Sí que aparecen, pero bueno, digamos que luego vuelven a aparecer siempre después. Venga, pues seguimos leyendo. Llamaremos usuarios a las personas que rellenan los cuestionarios. Cada usuario accederá a la aplicación de cuestionarios una vez autenticado en el sistema de gestión interna de la empresa. Por lo que tan solo necesitas almacenar su login, que es único en el sistema, y el colectivo al que pertenece. Cuando el usuario acceda a la aplicación de cuestionarios, se le mostrarán los títulos de los cuestionarios de su colectivo que están en vigor y que aún no haya completado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues identificamos una entidad para los usuarios, ¿no? Usuarios. Los usuarios los vemos como una entidad, ¿por qué? Pues porque de los usuarios queremos saber varias cosas, como son el login y el colectivo al que pertenece. Vale, eso por ahora. Seguimos leyendo. Cada cuestionario tiene un título, una descripción sobre el objetivo que persigue evaluar y una fecha en la que finaliza el plazo para rellenarlo. Una vez superado el plazo, el cuestionario dejará de estar en vigor y por lo tanto ya no será accesible. Fíjate que los cuestionarios tienen título, descripción, fecha, ¿eh? Bueno, pues vamos a verlos también como una entidad. Cuestionarios. Los cuestionarios. Queremos saber el título, una descripción y saber la fecha de fin, ¿no? La fecha que finaliza. Bien, vamos a volver un poquito atrás a la última frase del párrafo anterior, donde dice Cuando el usuario acceda a la aplicación de cuestionarios, se le mostrarán los títulos de los cuestionarios de su colectivo que estén en vigor y que aún no haya completado. Fíjate que aquí hay un atributo más a los cuestionarios, que es el colectivo para el que se ha hecho ese cuestionario. Venga, pues seguimos leyendo. Los cuestionarios están formados por un conjunto de preguntas que siguen un orden concreto y que se agrupan en bloques. En el siguiente ejemplo se muestran las cuatro preguntas del bloque 5 de un cuestionario, ¿vale? Fíjate, el bloque 5 se titula Gestión y Seguimiento de los Procesos. Y aquí hay una serie de preguntas en forma de afirmación. Los procesos que se gestiona en mi departamento están documentados, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Como has visto, cada bloque del cuestionario tiene un número que podrá utilizar tu aplicación para mostrarlos en orden. Y además de este número, el bloque tiene un título. Y dentro del bloque habrá varias preguntas, cada una también con un número de orden y el texto de la pregunta. Vamos a seguir leyendo un poquito más para tener más claro de qué va esto. ¿Vale? Todas las preguntas de todos los cuestionarios utilizan siempre un patrón de respuestas basado en la escala Likert, que es una escala de 1 a 5. Todas las respuestas que den los usuarios que completen los cuestionarios se deberán almacenar en la base de datos. Ya que los cuestionarios son anónimos, solo se deben registrar las respuestas dadas a cada pregunta. En ningún caso se debe almacenar información sobre qué usuario ha proporcionado cada respuesta. Esto es importante. Pero fíjate, queremos aclararnos con el tema de los bloques, las preguntas, ¿eh? Entonces, porque queremos bloques, preguntas y todas las respuestas que se dan a las preguntas, ¿vale? Entonces, podríamos poner bloques, preguntas y respuestas como atributos de cuestionarios, pero sean atributos con múltiples valores, atributos compuestos, muy complicado, ¿vale? Entonces, vamos a ver los bloques como entidad, cada bloque hemos dicho que tiene un número y un título. Y vamos a ver las preguntas también como entidad y cada pregunta también tiene un número y tiene un texto de la pregunta, ¿vale? Hemos dicho que queremos guardar todas las respuestas. Entonces, las respuestas no tienen que ir ligadas a los usuarios, tienen que ir ligadas solamente a las preguntas. Por lo tanto, vamos a poner aquí respuestas, respuestas de los usuarios. Vale, bien, seguimos leyendo. Ten en cuenta que cada usuario debe poder rellenar cada cuestionario una sola vez, por lo que deberás registrar la información necesaria en tu base de datos, de manera que la aplicación sepa mostrar a cada usuario solamente los cuestionarios que no ha rellenado y que están en vigor, es decir, aquellos para los que no ha finalizado el plazo para rellenarlo. Vale, entonces, cada cuestionario lo tiene que rellenar solo una vez, ¿vale? Entonces, me voy a anotar aquí, cada cuestionario lo rellena una sola vez y me anoto aquí que las respuestas son anónimas. ¿Vale? Estas son dos cosas que no se me tienen que olvidar. Bueno, pues ya hemos identificado entidades, atributos y las relaciones las tenemos en la cabeza. Así que ahora vamos a empezar a dibujar el esquema conceptual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!